Las escuelas públicas de Oklahoma City tendrán su reunión de padres y maestros la próxima semana, este 13 y 16 de febrero. Animamos a todos los padres y doctores a asistir y conocer más sobre la escuela de sus hijos. Puede conseguir más información específica en la escuela de sus pequeños y no se preocupe por el idioma ya que OKCPS está listo para ayudarles en su idioma. Nuestro distrito se enorgullece en proveer servicios de interpretación para todas nuestras familias a través de nuestro personal bilingüe, pero a través de un servicio que se llama LanguageLink. LanguageLink es un servicio de interpretación que es libre de costo para todas nuestras familias y está disponible en cada una de nuestras escuelas. Nosotros queremos asegurarnos que el idioma no sea una barrera para nadie ya que nuestra meta es brindar los recursos necesarios para que nuestras familias puedan participar en las conferencias. Las escuelas públicas de UConn han anunciado la celebración de una feria de empleo el 27 de febrero de 4 a 9 de la tarde. Los organizadores serán anfitrónes de una feria de empleo de estilo entrevista abierta a las personas que tienen experiencia previa en la enseñanza. Usted puede pre-registrarse para el trabajo visitando el enlace que ve en pantalla. El distrito dice que tiene el salario inicial top 6A en el estado de Oklahoma. ¡Gracias!